El ángel de Jehová Va delante de mí Sus manos guardará Mis pies de tropezar Porque mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar El ángel de Jehová Va delante de mí Sus manos guardará Mis pies de tropezar Porque mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar Y mira qué bonito es Caminar bajo la sombra de Jehová Y mira qué bonito es Caminar bajo la sombra de Jehová El ángel de Jehová Va delante de mí Sus manos guardará Mis pies de tropezar Porque mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar En algo puedo tropezar El ángel de Jehová Va delante de mí Sus manos guardará Mis pies de tropezar Porque mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar En algo puedo tropezar Y mira qué bonito es Caminar bajo la sombra de Jehová Y mira qué bonito es Caminar bajo la sombra de Jehová En algo puedo tropezar Y mira qué bonito es Caminar bajo la sombra de Jehová Y mira qué bonito es Caminar bajo la sombra de Jehová Y mira qué bonito es Caminar bajo la sombra de Jehová Caminar bajo mål En su mente Caminar bajo la sombra de Jehová